Con un apetito de venganza, que no parece tener límites. El que está bajo sospecha es usted. El que tiene que explicar cuánto tienen sus hijos y cómo lo obtuvieron de la noche a la mañana es usted. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, vamos a estar platicando acerca de la respuesta que da Lorete Mora al presidente López Obrador, una respuesta muy agresiva hacia todos los señalamientos y peticiones de parte del presidente en cuanto al tema de sus ingresos, de sus propiedades millonarias. Y no solamente eso, sino también que bueno, por salir a defenderlo, un notario que estuvo a cargo de varios movimientos que sí realizó Carlos Loret de Mora y que él ha negado rotundamente, pues bueno, en lugar de defenderlo, terminó perjudicándolo porque nos confirma que efectivamente esos movimientos de esas propiedades y del dinero que provenía de las Islas Vírgenes Británicas, que sabemos que es un paraíso fiscal de los más antiguos y más conocidos. Y pues bueno, todo esto y más es lo que veremos a continuación. La verdad es que ya sabíamos y sabemos que Carlos Loret de Mora es un mentiroso, pero bueno, faltaba nada más alguien que quisiera salir a defenderlo para terminar de hundirlo. Así que la verdad es que es un tema muy interesante lo que vamos a estar revisando el día de hoy y es que prácticamente y como dicen, amanecimos bravos entrando con esto, ¿no? El día de hoy en su columna en el Universal, Carlos Loret, pues saca esto, ¿no? El corrupto es usted. Así la tituló y bueno, como un título dice, yo no tengo que pedirle a un amigo empresario que simule un empleo para justificar una vida de lujos en el extranjero. Pues no, él ni siquiera, ¿no? Él se inventó un empleo que hasta el día de hoy pues medianamente mantiene y bueno, se justificó, se inventó también un trabajo y con eso ha justificado todos sus ingresos que a final de cuentas ni siquiera están justificados porque tiene millones en paraísos fiscales, tiene más de 13 departamentos en la Ciudad de México, tiene departamentos en Miami, tiene departamentos en París, entonces en los Campos Elíseos, que es un lugar carísimo y que ronda más de los 10 millones de dólares. Entonces, pues bueno, yo quisiera saber cómo un periodista en tan poco tiempo logra ganar tanto dinero, ¿no? Entonces aquí está, vamos a leer solo un fragmento, está larguísima porque como que tiene muchas cosas que decirle al presidente, pero no veo, la verdad es que eso es algo que sí le admiro a Jorge Ramos, que ha tenido, aunque sea, el valor de pararse en la mañanera, cosa que Loret, pues nunca, ¿no? Si el presidente lleva varias semanas obsesionado con cuánto gano y que tengo, lo hace porque no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar, pero en el camino me calumnia porque dice que lo que tengo es fruto de la corrupción. Y no, o sea, aquí dice lo que dice el presidente, pero en ningún momento lo desmiente, ¿verdad? Dice, mira, presidente, yo sé que usted no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo, yo desde hace más de 20 años he tenido trabajos formales a la vista de todos espacios periodísticos que afortunadamente me han contado con la preferencia de mucha gente, los medios de comunicación para los que he trabajado están acreditados, son muy conocidos, me han depositado mis honorarios en transferencias bancarias, he pagado mis impuestos y con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida, yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted, yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar reportando que no tenía ingresos, ese es usted, yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo, yo no soy el que se mantiene con aportaciones que todos sabemos que son corrupción, yo no soy el que no ha pagado impuestos, yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito ni tiene créditos, yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera, yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios, yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá, yo no soy ese, ese es usted. Entonces también comenta del tema del chayote, de que no ha recibido según él, dice que es un dinero mal habido y que él no se lo ha ganado de esa forma, que puede entender que no le gusta su trabajo y demás, e incluso publica este video, la verdad es que fue bastante el contenido que salió esta mañana, y vamos a ver un poquito de esto que comenta. Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar, reportando que no tenía ingresos, ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo, ese es usted. Yo no soy el que se mantiene con aportaciones que todos sabemos que son, corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos, yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito ni tiene créditos, yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese. Ese es usted. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido desmentir un renglón. De nuestras investigaciones. ¿O no vivía su hijo José Ramón en la casa gris de Houston? ¿No tenía una albercota de 23 metros? ¿La casa no era de un alto ejecutivo de una empresa petrolera a la que le han triplicado los pagos en su sexenio? ¿No era Pío, su hermano, el del video recibiendo dinero en sobres? ¿No era Martín, su otro hermano, el del otro video haciendo lo mismo? ¿No era su secretario Esquer, el del carrusel de cash? ¿No era su prima Felipa, la de los contratos en Pemex? No nos ha podido desmentir un párrafo, un renglón. Y eso lo tiene furioso, fuera de sí, con un apetito de venganza que no parece tener límites. El que está bajo sospecha es usted. El que tiene que explicar cuánto tienen sus hijos y cómo lo obtuvieron de la noche a la mañana es usted. El que tiene que explicar cómo pasaron de clase medieros a millonarios en un par de años es usted. Usted es el que tiene que explicar qué negocios están haciendo, a cuántos amigos metieron a posiciones estratégicas del gobierno y qué beneficios están recibiendo de esto. Yo he estado haciendo mi trabajo, el trabajo de cualquier periodista, revisar al poder. Y usted, usted. Y bueno, ojalá eso hubiera hecho en los tiempos de Calderón, eso hubiera hecho en los tiempos de Peña Nieto, revisar al poder, pero lastimosamente eso nunca sucedió, ¿no? Ya obviamente, sí, ya se dijo el tema de la Casa Gris, ya hasta la pobre de Aristegui salió y dijo que era una mentira, que tenía razón, que pues se habían equivocado. Y todavía él sigue firme en ese comentario, ¿no? Después saca este tuit donde menciona que 134 millones de medicinas se echaron a perder en las bodegas del gobierno. No las distribuyeron, los enfermos las necesitaban y eso costó vidas. Entonces, esto fue lo que él sacó, lo que él platicó y cosa que no es verdad. Incluso esperemos que pronto el presidente lo aclare en la mañanera, en sus conferencias. Y por supuesto, sale, ¿no? Como les comentaba, que era lo único que faltaba, porque sí, él se hace ver como una persona, pues, honorable, cuando sabemos que en realidad no es así. Y justamente sale esta persona y dice, es un honor tener clientes como Loret de Mola. Y como no, imagínate ser un notario y que te llegue Carlos Loret de Mola a querer escriturar 13 departamentos en la Ciudad de México, en zonas bastante caras, pues, está muy bien, ¿no? O llegar y que le firme todas las actas de la empresa de su esposa, pues, está muy bien, porque recibe millones, miles de millones. Entonces, claro que, pues, es un honor, ¿no?, tener ese tipo de clientes. Y curiosamente, esto lo dijo un extitular de la Procuraduría General de la República, tras la exhibida del presidente López Obrador, ¿no? Estamos hablando de Ignacio Morales Lechuga, que fue titular de la PGR durante la administración de Carlos Salinas de Gortari y que ahora es el notario, el flamante notario de Carlos Loret de Mola. Aquí aparece el tuit, dice, como notario, es un honor contar con la confianza de clientes como Loret. No puedo dar detalles de la operación consignada ante mi fe, porque, a diferencia del presidente, respeto el principio de secreto profesional, el artículo 6. Entonces, bueno, él dice que, obviamente, sí, sí hubo una consigna a su favor, dice, asimismo, el titular de la PGR agradeció al periodista por la confianza que le ha brindado. Es un honor contar con la confianza de clientes como Loret. Y es que el presidente López Obrador exhibió una factura de un supuesto departamento en su mañanera de el día jueves. Entonces, supuestamente, la información que compartió el mandatario es de una propiedad de Valle de Bravo que compró Loret en 2019. Además, indicó que el periodista ganó 24 millones de pesos por el departamento y fue el notario Ignacio Morales de Chúa quien estuvo a cargo de la PGR durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Esto fue lo que dijo el presidente. Lo mejor es que dé a conocer lo que tiene y no es nada personal, es nada más cero corrupción. Entonces, el notario, pues, como saben, y obviamente por el cargo que tuvo y en el sexenio de quien lo tuvo, se sabe que es una persona, pues, difícil y hasta cierto punto peligrosa, tan es así, que últimamente la última noticia que se tuvo de él fue hace dos días, donde Noroña se enfrentó con él por el tema de la probable cancelación de su visa. ¿Por qué? Porque empezó a burlarse de él en redes sociales. Dice también, el también embajador ironizó con la medida que se pretende imponer contra los diputados mexicanos e indicó que el petista extrañará sus viajes a Las Vegas, a lo que obviamente, pues, Noroña se molestó. Dice aquí el tuit de Ignacio Morales Lechuga. Dice, Fernández Noroña va a extrañar sus viajes a Las Vegas si le cancelan la visa, pero puede irse a Nicaragua, Cubo, Venezuela, a que aproveche esos paraísos. Entonces, Noroña le contesta, no, acudí a la Corre Trump a protestar contra el muro que pretendía construir este. Él tomó protesta el 20 de enero de 2017 y yo le protesté el 5 del mismo mes a riesgo de que me cancelaran la visa. No tenía cargo ni respaldo alguno. Entonces, pues, obviamente, tiene razón. La verdad es que sabemos que hasta eso y digan lo que digan en este momento, pues, Noroña sí ha sido también un defensor de los derechos de los mexicanos, ¿no? También, qué es lo que pasa y un poquito de su historia de este notario y exprocurador. Pues, bueno, es que fue precisamente acusado y exhibido por un testigo en el juicio de este líder delincuencial donde decían que él había recibido sobornos millonarios, ¿no? Jorge Cifuentes asegura que el procurador de Salinas de Gortari ofreció protección policial para distribuir sustancias y Morales Lechuga calificó las declaraciones decalumniosas. Aunque, obviamente, pues, sabemos que eso, pues, no, no hay duda, ¿no? O sea, la verdad, si a ustedes llegan y les platican eso, lo dudarían. La verdad es que yo no. Y si me ponen a confiar en la palabra de un delincuente que está buscando que le reduzcan su condena en una corte de Estados Unidos o en la palabra de un exprocurador notario corrupto que vive con toda la impunidad y con toda la tranquilidad y con miles de millones en el banco, porque obviamente es dinero lavado y robado, pues, ¿a quién le creerían? La verdad es que yo creo que en esos casos y en esos momentos, pues, tiene más peso la palabra de un delincuente que está haciendo todo para salir en libertad, ¿no?, diciendo todo lo que sabe para que continúen las investigaciones. Él dice que no es verdad, pero sabemos que sí. E incluso aquí tenemos un video ilustrativo de cómo se daban en su momento este tipo de encuentros para entregar los sobornos. En este caso es en un hotel. Vamos a verlo. La cantidad de un millón cuatrocientos mil pesos se le ve recostado mientras una persona no identificada le cuenta el dinero sobre la cama de un cuarto de hotel. Aquí tiene parte del video. Y bueno, en este momento y en este caso fue algo modesto, ¿no? Un millón cuatrocientos mil pesos, la verdad es que nada comparado a trescientos, casi cuatrocientos millones que recibió Loret en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, sale la opinión de Federico Arreola, como saben, director de SDP Noticias y de quien ya hemos platicado aquí en el canal, que ya se dice que él habría entregado al presidente López Obrador y que está muy molesto, ¿no? Con varios defensores del presidente porque le dicen que es un vendido. Aquí sale, da su opinión y dice El corrupto es Loret, no demuestra el origen legal de su riqueza e insulta al presidente de que vivió el presidente en los años de dura resistencia, de regalías de libros, de aportaciones de partidos de izquierda perfectamente legales y sobre todo de la generosidad de la gente que fue mucho tiempo cuando él empezó su gira y demás, ¿no? Dice, ya rebasó todos los límites el columnista del Universal, Carlos Loret de Mola. Evidentemente odia al presidente López Obrador, su artículo de este viernes es grosero, muy salido de tono, indigno de un periodista profesional. Entonces, sabemos y tiene la verdad que la razón. Y menciona aquí, Loret ha sido cobarde, ha tenido miedo para ejercer correctamente el periodismo y sin duda sí ha sido. Hoy ofende, insulta, miente y dice lo que se le pega la gana acerca del presidente de México porque por primera vez, y Carlos Loret lo sabe, despacha en la sede del Poder Ejecutivo alguien incapaz de reprimir periodistas. Y precisamente fueron las palabras del presidente López Obrador, ¿no? Cuando fue este periodista español a enfrentarlo en la mañanera y a preguntar y a decir que él, o sea, directamente el presidente López Obrador y su gabinete se estaban encargando de intimidar y no solamente eso, sino de desaparecer a los periodistas, cosa que es completamente falsa y al presidente se lo dijo ahí en la mañanera, se lo aclaró y dijo, los índices han subido y no es porque yo he dado la orden de que algo así suceda. La delincuencia está en un punto bastante fuerte, estamos tratando de ir en contra de todo esto, pero de mí no ha salido una orden de acabar con ningún periodista y lo sabe, porque si en otros casos fueran o en otros momentos estuviéramos viviendo, pues imagínense ver a un Loret hablarle así, a un Calderón que tenía nexos seguros con el grupo de Sinaloa o a un Enrique Peña Nieto que tenía en su gabinete, pues imagínense al padrino de todos estos grupos, pues no le habría contado, ni siquiera habría oportunidad de una columna de este tipo, porque ustedes recordarán que cuando Peña Nieto estaba en el poder, pues teníamos a un perfecto idiota presidiendo nuestro país y no había columnas de este tipo llamando mentiroso al presidente o llamando al imbécil de Palacio, claro que no, no sucedían este tipo de situaciones, porque en ese momento había respuestas y había consecuencias donde pendía de un hilo la vida de sus familias y de los periodistas. Hoy que no es así, aquí está lo que sucede y ni modo, la verdad es que el presidente no le va a hacer absolutamente nada, simplemente le pide que exhiba de verdad de dónde ha sacado sus ingresos y sus propiedades, así que bueno, aquí está, su notario lo confirma, qué más quieren, ¿no? Y bueno, aquí les seguiremos informando, mientras tanto llegamos al final de este video, te invito a que me dejes aquí en los comentarios, lo que sea que opina es que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!